¡Familia Tolentino, Maravilloso, 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 José Rosario, la señora Candelaria y el santoñor Guadalupe! ¡Sobroso! ¡Solo para el chico y el criaco! Luce como cada mierda la encena bracona Lucido Mario Sicom Strato ¡Nacho Puchulázaro! ¡Diño Solidero! ¡Alba Solidera! ¡Sobroso! ¡Isae! El Beto, Ale, Mane y Nato Y para que todo lo que ayuda ¿Cómo dice? Con la cumbia es apresa Lleva la cumbia Panteludo y se espesa y gole Para que nada arde Todos los ombligos Que hay Navidad Al Dorito y Sexto Simón ¡A Víctor Loto! Que sigan los cinco mil años Felicidades a Víctor Loto Suelta la paz, suelta la paz Echale más grande, échale más grande Sí, hija, sí Lleva mi chana Y Samantha Echale más grande Echale más grande, échale más grande Sí, hija, sí Lleva mi chana Niña Mariela Suelta la paz Lleva mi chana Lleva mi chana Lleva mi chana El lleva mi chana Su separación de su amor Lleva mi chana Lleva mi chana Lleva mi chana Lleva mi chana Para el palo y su novia, cántica, hay dos marrecollos y cántica, chicas amabales, tiernas de copetocas, guaranas y patrústicas. ¡Ahora! 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 ¡Como dicen niños del barrio bolsa black, bandarrudas abanchindo la ciega! Porque mi madre siempre... ¡No! ¡No! ¡Saludos! ¡Amaneces! ¡No! ¡No! ¡Eyathangas, iras! Mid... ¡ desenvolve! ¡Eyathangas! ¡Obеличadamente este... ¡No! ¡Eyashangas! ¡Oh, no! ¡Eyathangas, iras! ¡Eyathangas, iras!